Mi nombre es Jacobo Taborda del grado octavo 2 en materias de ciencia y tecnología que componen informática, matemáticas y biología. Bueno, vamos a empezar explicando lo de la área de matemáticas. En matemáticas nos tocó tomar la temperatura dos veces al día durante una semana para luego proceder a hacer estas preguntas que eran sobre sacarle la media, el promedio, la moda, entre otras cosas y también hacer una gráfica. Bueno, y por último vamos a explicar lo que hicimos en la primera fase de informática y en la segunda fase. Bueno, como pueden observar en la primera fase de informática debíamos hacer unas preguntas sobre Audacity, imágenes, etc. Audacity es una aplicación donde se puede descargar música para diferentes usos. Y bueno, ya en la segunda fase necesitamos hacer este video explicando parte por parte lo que debimos hacer en el proyecto. Y bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, ahora seguimos con la materia de biología que nos tocaba hacer unas preguntas problematizadoras como en qué influye el agua en los deportistas cuando están cansados entre otras preguntas y hacer una maqueta de la neurona con sus partes. Por siguiente vamos a mostrar las imágenes. Gracias. 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 Gracias.